Se que te marchaste El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y en mi avergüenzo fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo Y te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Yo te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Pues te amo Pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Soy un idiota, te perdí Y hoy naufrago en este mar Pero te amo Y hoy naufrago en este mar Y hoy naufrago en este mar Y hoy naufrago en este mar Fue de ir, que todo me mata Yo quiero tenerte, otra siquiera verte por favor No fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a envejecer Y no fue fácil tenerte y perderte Aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a envejecer Y aunque te fuiste en una vida por delante Va a encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste? Es mi mujer vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste en una vida por delante Va a encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste? Es mi mujer vuelve que voy a morir Vuelve, que el dolor me mata Yo quiero tenerte, otra siquiera verte por favor Vuelve, que el dolor me mata Yo quiero tenerte, otra siquiera verte por favor Vuelve, que el dolor me mata Yo quiero tenerte, otra siquiera verte por favor Oh, 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 oh oh, 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 El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no estás debido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Por cierto, fuerte y sentido Con pantalones vestidos robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se fue de realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Si te respeto un trozo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no estás debido Dime que no estás debido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalones vestidos robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se fue de realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Si te ha pasado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Si te respeto un trozo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Quisiera poder hablarte Decirte con todo te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siente tibia Tibia Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un momento de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Vivo limpio tus recuerdos Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera estar presente Que no olvides Yo no olvido superar Vivo de ti Vivo de ti Me siento a parar el tiempo Y se me escapó Y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera ser Pido un libro para que no se me olvide lo vivido Y digo, quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, ni morir por tus recuerdos Vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para no pensar, pero tú y Marta en donde quieras estar Presente, no me permito superar Tanta tristeza, que siempre te da Ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin beber, cuando me duele La vida va pasando y tú no vuelves Yo aprendí a ser feliz Y aún es tanto amor y mundo sonríe También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente y de tu corazón soy un sobreviviente Que te roba lo que sientes y te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente y que de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte Para tener el valor de decirte Tú no sabes cómo hacer para olvidar mi amor Sin arrepentimiento Sin arrepentimiento, baby, te lo digo Sin arrepentimiento, amor Sin arrepentimiento, baby, te lo digo Yo te di mi amor, mi primavera Y te burlas de mí Concentimiento Por lo que... ¡Apánico! Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbra en mi camino Me voy pero te juro Que mañana nos veré Y al partir un beso y una flor Un te quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Y más allá Del mar a gran lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que no es querido Lo que no es querido Siempre queda atrás Música Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causé dolor Perdona si te digo su adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te atreves No te atreves Ya no te atreves A un imposible Ya no me hagas Ni te atreves Ni te hagas Ni te hagas Más daño No te atreves 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 ¡Solte! Mirarte a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿Qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de herida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Apruebe, mujer, se te hace tarde! Y llévate el paraguas por si llore Él te está esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abríjate Que te sienta bien ese vestido gris Sonríete No sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? Que dedica el tiempo libre Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de herida? Es un ladrón Que me ha robado todo Música ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Siempre y cuando tengas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Y es cuando vales Así es la vida Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Música Para parar el tiempo Se nos escapo y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera Quisiera escribir Y morir Ni morir por tus recuerdos Ni pomalgas tamboras Evitando estar sola Para parar para no pensar En tu imagen Donde quieras estar Tan presente Tan presente No me permito superar Tanta tristeza Que siempre se da Ese sabor amargo Ese sabor amargo Es de tu obsesión Vivir sin beber Cuanto me duele La vida va pasando Y tu no vuelves Son de Cario Música No sabes meter No quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Música Tienes solo tu amor Basta de jugar Por mi sentimiento Basta de jugar Por mi corazón Basta de jugar Por mi sentimiento Basta de jugar Basta de jugar Por mi corazón Música 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 Donde estés Por siempre Música Yo te llamo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Música 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 Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, ¿cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, de mi vida te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. ¿Cómo voy a ser si tú no estás? ¿Cómo vuelvo a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas, como se lo explico al corazón, no necesitará el dolor, al saber que no habrá más de tu amor. Ya me cansé de tus juegos delirantes, de utilizarme como si fuera tu amante, ya no quiero tu amor, ya no quiero tu amor, ya no quiero tu amor. Tengo una herida que me parte el corazón, ya me cansé de tus juegos delirantes, de utilizarme como si fuera tu amante, ya no quiero tu amor, ya no quiero tu amor. Tengo una herida que me parte el corazón. Tengo una herida que me parte el corazón, ya no quiero tu amor, ya no quiero tu amor, ya no quiero tu amor. Tengo una herida que me parte el corazón, ya no quiero tu amor, ya no quiero tu amor. Tengo una herida que me parte el corazón, ya no quiero tu amor, ya no quiero tu amor. Tengo una herida que me parte el corazón, ya no quiero tu amor, ya no quiero tu amor, ya no quiero tu amor. Que el dolor me mata, yo quiero tenerte, otra si quiera verte por favor La trompeta, el dilema, carita Que el dolor me mata, yo quiero tenerte, otra si quiera verte por favor